Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Ivor estamos en Alan Wing, en nuestra décima parte. Y ya incluso he reinstalado el programa. Es decir, le he puesto la versión anterior, que dice que es más estable. Así que, vamos a comprobarlo. Claro, sí, lo han dicho. ¡Oh, pantalla! Hostias. A ver, busca más de la saga de él. A ver. Sobrilla entre un huevo y medio y otro. Ahí. El barco vikingo era impresionante. Parecía un ariete. Sí. Y para mí, ¿qué va a ser? Ah, mira, se puede leer. All Gods of Asgard. Eh, Tour de Narod del 75. Contemplar sobrecogidos la fury y las iras celestiales. El 11 de abril, no es. Tuve una gira apañadita. Ahora, un huevo para saltar. Uy, se ha visto como muy distorsionado eso. Estoy viendo a ver si peta o algo. Hostia. Volvamos a correr un poco. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Se despierte el papado en la zona. ¿Qué? ¿Qué? Me llevamos uno. Me llevamos otro. Y, bengala. ¿Qué? 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 Venga, eh, 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 ¿has visto? Te recargo la cara ahí, pa, venga, venga, pa, venga, cabeza, cabeza, en verdad. Bien, vamos a devolver y vamos. Muy bien, es lo que dura esto. Creo que podemos pasar por aquí. Bien, vámonos. No quiero hablar antes de tiempo, pero parece que ya no falla. Después de años de investigación y cabrearme como un cabrón que no vean, iba a seguir ardiendo de lo que estaba ya de quemado. No, 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 no. Mientras se llega a cargar una grande, venga, una grande Ahí, leche, vamos a tardar, ese coche es que se ha quedado ahí pillado, está por seguir, dice, ah, yo me quedo aquí, ahí, venga, vamos, vamos, vale, hay que subir, ahora aquí está Barry, no hay nada, ok Venga, me voy a poner lo mío Lo dejaron escrito Parece que esos vegestorios tenían todo un estudio ¿Sabes qué, Al? Si salimos de esta, quiero ser su representante Sí, vender todo esto en internet, me sabe rodar un reality show o sacar un nuevo disco Buena suerte, colega, la puerta estaba atrancada por cerca, ¿vale? Tenían que buscar otra sarasta Como siempre, mejor mirar detrás de puertas y demás Cuidado, Al! ¿Estás bien, Al? Estoy bien, estate atento, ¿vale? Termo, nada más, hay unos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay nada, ¿no? Ok, sigamos Ahora lo más seguro es que nos metan a otro por ahí expandido o algo, hay una radio Vamos a dar la primera radio, venga Como nuestros oyentes ya sabrán, yo suelo trabajar toda la noche, pero no soy el único Los ayudantes de la sheriff, Mulligan y Thornton, han reserado unos minutos de su apretada agenda para venir al estudio Muchachos, estáis muy ocupados últimamente, que es casi la fiesta del venado Seguro que eso os viene ocupado Eh, muy ocupados Eh, un buen Ha dado un tiro Bueno Bien Y esto Podía haber la que debía de ser la casa de los Anderson al otro lado del campo No me preocupaba fiarme de las incoherencias de dos desechos quemados de geriátrico No, eh Tenían lo que necesitaba Que... Que amable señor Wacke Pow Ya Ahora por aquí habrá algún fardo Que se vuelva loco No, no 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 way No 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 Otreno No 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 Otra Identidad No Yo No No En Está tan lejos que no le hace nada aún, Juan, ahora, venga, vamos, 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 bien, a la puerta del silo de Barry, del silo a Barry, bla, aquí ni nada, ok, se tiene que ver con todo, se deja subir, ah, vale, no hay para antes, oh, dios mio, despido, una mecánica asesina, vale, 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 si, soy yo, un momento, intentaré encontrar la llave de la puerta, que, buscar la llave cuando le puedes meter un tiro y romper la cerradura, hay quien me lo explica, hay una ahí, cuidado, si, no es alérgico los polvos, porque ni siquiera se te pone encima, nada, por lo gordo, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver en la cabeza, no, ya, va a seguir flipando, abre eso, ah, vale, es que esto no se abre, ahí viene, ha llegado Barry y lo abre, Creo que vamos a tener que hacer fuerza a la vez para abrirla al... Parece muy pesada... Hey, creo que esa es la granja. Ya casi hemos llegado. Esta granja es una casa de locos parachalados. Deberíamos sentirnos como en casa. Exacto. Otro necesita barrio, ¿no? Barrio Engine. Venga, otra puerta. Vamos a abrirla. Mira, esto está guay. Está muy chulo. Esto, que parece... La quilla, ¿no? De un barco. El que sabe como se llama esa parte del barco, es decir... Es que tiene la pinta... La prueba, creo que era la prueba. Como la parte de abajo y un poco de arriba de la prueba. La electricidad estaba cortada, pero sabía que podía arreglar los fusibles. Tiene pinta de que alguien ha vivido en esta casa. Creía que los Anderson estaban en el manicomio. Los viejos dioses saben la verdad. Los dioses antiguos. Parece que no hay que escaparse para colocarse. ¿En serio? Sus tíos suenan mortales. Manoscrito... Vale, ok. Me estoy esperando un... 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 Un algo. No, pero... Un algo. Bien. Sí. Un... 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 El disco de eso que hay ahí lo que pasa es que va a aparecer A ver Es que no... Me relaciono Oh hostia Tenemos que encontrar a Cynthia Weaver Pasaremos la noche aquí y volveremos al pueblo en cuanto sea de día Hey Al, queda mucho para que amanezca Mejor descansamos Y por descanso quiero decir alcohol Venga Barry, esto es... Que diablos No voy No voy No es fantasma Ahí Pero podría, soy un escritor ¿Qué? ¿Cómo nos le echan en esto? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz Voy a copiarles la receta de estos vejes Y seré un millonario en alcohol Te ha hecho de menos Barry Me gustaría que estuviera aquí Lo sé Al, lo sé Todo saldrá bien Haremos que saldrá bien Tengo un pelín de sueño Alan, que buena gente Que ha dejado Barry en el suelo y en el sofá Arriba, arriba hay dormitorios Que sí, que no es de muy buena educación, pero... Bueno, entonces hay que buscar a la Dama de la Luz Es decir, a la mujer que estaba todo el día No, tenéis que comprobar las bombillas Pues... A esa ¿Eh? De esto no me acordaba Diver Size Este es como un sueño O Malvin O Malvin O Malvin De los Anderson Ahí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo Era la noche en la que Alice y yo llegamos a Bright Falls Cuando Alice desapareció Tenía una oportunidad de ver que me acuerdo Al verla acabar sin luces Al verla acabar sin luces Alice jamás las habría apagado Recordé que... Creí haberla visto bajo el agua Hundiéndose en el océano Llevas el parche incluso siendo... Eteres Tenía que seguir mis pasos Para descubrir qué sucedió esa noche Mi último recuerdo de aquella noche Fue cuando me tiré al agua tras ella Lo siguiente que recuerdo Fue que desperté en el coche accidentado Y encontré las primeras páginas del manuscrito No, no, no No, no Esta parte no quiero que la perdáis Y está pasando la vida Así que voy a esperar un poco A ver si va bien No, va lento A ver Ya va bien O sea, parece una tontería, eh Pero... En la escuridad, debí de pensar que se había ahogado Alice... Yager tenía a Alice, así que me tenía a mí Nosotros somos el punto de deseo negro Mira... Ahora nos ponemos un poco más lejos Y nos sale, pero si nos ponemos... Oh, mira la esposa La señora Yager ¿Hay alguien en la ventana? ¿Qué? ¿Alice? Tal vez no se ahogó después de todo Tal vez esté dentro ¿Alice? Sí Pero la hostia que... No vi paranoia Hostia que puta paranoia Hostia La presencia oscura me había tocado Había clavado sus uñas en mi lente Y me había usado como a un títere Tiene que estar en alguna parte Tal vez arriba en el estudio ¡Alice! Sí, allí está ¿Ya puede pedirlo? Ay... De verdad... De verdad... No me va a ver ahí En serio, no... No tiene sentido ¿Es tu lugar? ¿Solo pasa ahora este juego? ¡Alice! Se reirán de todo este asunto Y podrán... ¡Alice! No está... Fue usted un idiota al pensar No... Está muerta... Se ahogó Hija de puta No... 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 Es culpa suya que su mujer haya muerto Culpa suya Ella solo quería ayudarlo a escribir Usted... La ha matado Ay... Se aprovecha de eso... Se aprovecha de que le engañan Aún hay esperanzas Coldron Lake es un lugar especial Aquí... Tiene la capacidad de cambiar las cosas Ella quería que escribiese Le diré que hacer No es... Esta es la señora Jagger Ya da... Da mal rollete Puede escribir su regreso La historia se hará realidad Y todo volverá a estar bien De nada Vale... Se ha recordado cuando le engañan Hola... Bala... Que paranoia... En serio... Si... Lo convence... Diciendo el que... Alice está muerta Lo resorgaré Lo traeré... La traeré de vuelta Me cago en su puta madre, que susto Yo lo escribí Al fin lo recordaba todo Ah, pudo ver que lo frío Casi una semana El manuscrito casi completo de una novela titulada Departure Jagger era mi editora y me susurraba al oído Asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa Creía que estaba observando a Alice A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza Una parte de mí permaneció lo bastante consciente Como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña Antes de que pudiera terminar Interrumpiendo la historia de terror Antes de escribir un final en el que las tinieblas Lo consumían todo y a todos Sein era débil y estaba muy lejos Pero yo le había incluido en la historia Y su luz había bastado para liberarme Ahora no he estado en el que así estaba escrito He traído la luz para liberarte Debes darte prisa Sabrá que estoy aquí Volverá pronto Hace mucho tiempo le robó la piel a mi bárbara Parece tan vieja Y ahora Él se lleva Con la mente consumida por las tinieblas y el miedo Lo único que podía hacer era huir Y ataca a Sein La cabaña estaba pasando factura Perdía la conciencia a toda velocidad Seguro que aquello tuvo un coste terrible para Sein Y lo sumió aún más en la cima en la que ahora moraba Había logrado debilitar a la presencia oscura Esa noche estuve a salvo Y el accidente que él pensaba fue solo Oh, ahora todo tiene sentido Ahora todo sentido tiene Yo lo escribí Es mi culpa Eso es James Joyce Es tu culpa y vas a pagar por ello Alan Wake Anteriormente en Alan Wake Influido por la presencia oscura Escribí una historia de terror que se hace realidad Jager fue mi editora Para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida Podemos crear algo simplemente maravilloso El daño influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí Hace que se vuelvan ciertas Mi madre me dio un interruptor viejo El chasqueador Alice está en una oscura prisión Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto Es tu culpa y vas a pagar por ello Yo soy el quinto El chasqueador Bueno, queda poco fuego, eh Yo soy el chasqueador Y creo que puedo resumirlo en dos palabras Amistad y comunidad Nos espera una gran fiesta Pero intentad reservaros para mañana Y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Jejeje, ya está en la cárcel Nice Lo tengo Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento Lo dijo Thomas, lo escribió La clave es asegurarse Mi deber es mantenerlo a salvo Bajo... Siempre iluminando Esa es la mujer La mujer de la luz Llamemos la vieja verdurilla Las páginas del manuscrito habían desaparecido El agente del FBI se las había llevado Es decir, si le das Ah, vale, no, no Se lleva Sería el quinto Que es página perdida Hasta que salgamos No, espera un momento Ah, no, vale Se me son páginas perdidas Sois gilipollas Espera, ¿estamos en la cárcel? Sí Sí, que lo digas ¿Tienes el váter? Nunca volveré a beber Pero hagas así Eso siempre lo dice todo el mundo Yo incluido Y es mentira ¿Tú vas a comer a beber? Lo que pasa es que tú lo dices Puta convencerte de que eres gilipollas He de hablar con Weaver Es la que sale en la canción La señora de la luz ¿Qué en la chalada? Lo que tú digas Pero ahora estamos encerrados aquí No nos van a... Ha interrogado a Wake Tenía que hacer algo antes, Serif Y le diré que ha sido una lectura interesante Bueno, ya es nuestro Raymond Chandler Todo está aquí Todas las pruebas Incluidas pruebas de conspiración Para asesinar a un agente federal No va a librarse de esta ¿Me oye, Fred Easton Ellis? ¿Eh? Santiago Quiero hablar con su superior Bueno, todos queremos algo, Serif Yo quería mi... Mi delosito, pero no va a ser posible Agente Nightingale, insisto ¿Qué? ¿No? Sí, a ver, se... Se... ¿Qué pasa? Que no le engañen, señora Es un truco Eso es evidente Vale, ya estoy harta de esta mierda Wake Le voy a confiar esto Bromea Agente Nightingale Su opinión tendría más importancia Si estuviera sobrio Y yo creyese que ha venido Para un asunto oficial ¡Olé! ¡Oh! ¡Vuelva! ¡Vuelva a su celda, Stephen King! Si quieres salir de aquí Será por encima de mí Un momento Esto va a tener... ¡Toma! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios mío! ¡Luz! Necesitamos luz Es la única forma de luchar contra esto ¡Oh! ¡En mi despacho! ¡Sus cosas están allí! ¡Oh, toma! Dime que tiene ahí todo ¡Ay, tío! ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo Puedo activar la electricidad de emergencia Hazlo Por tu vida Hazlo Espero que esté Nuestra linterna La grande Es que esa es la mejor Tiene Muchísimas baterías Y además Mucho más foco Entonces Vaya electricidad Es que la electricidad Tenemos la mejor Ya que da Muchísima luz Tiene un foco más grande Con lo que hace A más gente Y tiene la batería No Oíste Como una polla Me falta la escopeta Dámela Dios El helicóptero de rescate Y todo, eh Potencia Vale, por ahí Es una putada Que nos huele a dar A chiquitillas Pero bueno Vamos a por el helicóptero Pero tengo que avisar A algunos amigos De todo esto Y no puedo estar En dos sitios a la vez Necesito su ayuda Bueno Vale Aquí tiene una lista De gente y sus números Necesito que los llame Y les repita un mensaje De mi parte La noche se levanta ¿Entendido? Ellos sabrán que hacer ¿La noche se levanta? ¿Con la serie de la tele? ¿Vale? 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 ¿A alguien que se queje Del puto juego Porque encima Me es culpa del juego Porque Final Fantasy 10 HD Va de puta madre En alto En ultra En la máxima que tiene Deci en Evisaide Va a tope ¿Puedo decirte? ¡Ve! Aquí esta el tio de la radio, May ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre ¡Ey! ¿Esto es como una sociedad secreta? Si, si, si ¿Puedo viajarlo? Estara seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona Hay que alertar a esta gente por si no volvemos Ah, pero van a volver a por mi, ¿no? Si, en cuanto este listo el helicóptero Gracias, Willer. Le debo a una Vale, vamos Wake, por la parte de atrás Bueno, elija en tu casa, en la mía, en una celda... Ah, se refiere... Ah, estoy enfermo. Bueno, a ver, helicóptero. Pues nada, ahora hay que empezar a... A ver. Joder. Bueno, le decía que era para que lidia con enemigos y las manchas del suelo, ¿no? Sí, bueno, no hay pinche de mancha. Bien. Hay una ahí. Vale, bien. Ahí ven ganas. Toma ya. Dos... Bueno, son suficientes. Mejor que nada... Eh, ahí le pone. Ah, bueno, en la luz podrás herirles. Ya sabéis que van repitiendo a veces los mensajes, ya que... No lo has podido saltar, pero tantas veces. No lo has podido saltar, pero tantas veces. Bueno... Bueno... No way, en el botón la... que le vaya a ir haciendo eso bueno, ahora a ver uff no lo pille en serio bueno, ya estamos de todas maneras estoy esperando que salga un punto de control que era un puto punto de control por favor es que con esto no me vamos a comerme unas pollas pero bueno venga, venga, venga venga venga, muévete vamos a sacar esa buena a ver si se reacciona o algo ahora no nada ahí, perfecto cuanto más cuanto más vamos a tomar el fuego peor va, eh que puta mierda, en serio bueno, a ver quiero un punto de control ya, en serio perfecto perfecto nada, hay que poner ahí y los neoyorquinos son maleducados que chistaco vale, punto de control oh, sí pues bueno, muchas gracias por ver este vídeo de verdad, si os sigues la serie y la estas poniendo con tu like o al menos la estas viendo gracias, de verdad siento los tirones ya es que puedo hacer que salga en mala calidad es decir, que sea en 1920x1080 pero que se vea con ruido la imagen y prefiero dar la mejor calidad así que prefiero que me de tirones y perder un poco de tiempo pero al menos podéis verlo bien así que de verdad muchísimas gracias por ver este vídeo tenéis también Final Fantasy Resident Evil Final Fantasy 7 terminada Bioshock 2 es decir, tenéis muchos juegos para ver muchas gracias por ver este vídeo y hasta ahora